Buenos días, ya es tarde y ya es buenas tardes, venimos a misa con mi mamá y mi hermana, vamos a traer a Alex en Iberapa, ya le dije que por favor se comporte, así que idocito por favor, dile que se comporte, y ya está haciendo frío, ya traigo yo su suéter, lo llamaron que estamos en Iberapa, ya que sí, así que bueno, vamos, no voy a trabajar, chavales, ya salimos de mixta y Alex en Iberapa se ha comportado súper bien, así que eso es muy bueno, ya pusieron diferentes horarios en la iglesia, míralo, qué cosa, está guay, yo cuando Serafina hace eso que se le pega, por cierto se le pegó a Mimi, me pone así como de malas, porque es como por qué haces eso, y lo hace a propósito, así ven su cara, así ven su cara, todo te espanta, estás como y ven su sombra y se espanta, no, no, anyways, hablando de eso les digo, se ha portado súper bien, muy bonita la misa el día de hoy, me gustó, me gustó, me gustó, ahorita vamos a ir al mall, íbamos a ir a Seattle, pero está lloviendo, empezó a llover, esta es la primera, que se dice llovizna, primera lluvia que tenemos aquí en Seattle, después de saber cuántos meses, llovió la otra vez pero se paró, pero ahorita ya está lloviendo, se paró, que se lo juro, pero bueno, ahorita vamos a Josh y Monce hoy empezaron su primera clase de confirmación, y son seis meses que tienen que ir, Mimi está diéndome que en otras iglesias eran dos años, y yo como que la van a ir medio año, y la van a hacer en inglés, o sea, les hace un poquito complicado porque están en inglés, y pues obviamente ellos van a acostumbrarlos a los restos, a los cantos, a todo, en español, eso va a ser una, ¿cómo se hace? algo complicado, pero van a poder, yo sé que son muy inteligentes, miren, yo soy de Garen, de Garen, pero bueno, ahorita nos vemos en la misa, también, en el mall, en la misa, ¿por qué no eres una persona normal? En el mall, en la misa. ¿Por eso no te gradúas? No, papá, no. No, dile, papá, que no le hable así a mamá. No, mamá. No, papá, dile. No, papá. No hagas eso, dile. No, papá. No hagas eso, dile. No, papá. No te vayas a lastimar. ¿Sabes? En 421, vi las donitas, porque quiero un boleto de donitas, Alexia, porque el otro se le revienta y me fell. Vamos al Krisp Kreme, tienen hartas donas ahí. ¿Qué? Obviamente, venden donas. ¿Y qué dijiste que quieres comprarle, donita? Ay, para el pelo, Pérez. Pues explícate. Voy a probarme unos vestidos. Aquí tengo unos vestidos para la quinceañera de mi sobrina. Vamos a probarlos. Probé varios vestidos. Me gustaron bastante. No puedo creer que me entran la talla 10 vestidos. Oh, my God. Me gustaron cómo se veían, pero unos tenía lo que otros no tenía y eso que no me terminaron comienciendo porque quiero uno que vaya pegado. Pero bueno, me terminé comprando dos camisas que normalmente creo que costaban 15, pero ahí decía $7.99 y me la dieron a ese precio. Entonces, vamos a... ¿Qué dice la señora? Estoy enojada porque voy grabando. Dios mío, por favor. Vamos a comer rico el chistec. Nada más que a la mitad le puse jalapeños y al otro no. ¿Cómo no puedes comer hongos? Este es barbecue. La agarré sin jalapeños y este porque le pudo dará la canina. Alguien tiene bastante sueño, miren los ojos. ¡Pum! 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 Se va a quedar bien, no lo voy a dar a la cabeza. ¡Ah, no le dices chamarratito! Ya se siente frío. Está lloviendo. Ya nos venimos a la casita. Ahorita para descansarnos ya. En la calle con este frío es como que... ¡Ay, no! Voy a probarme mi otra camisa porque me probé una nada más. En friega. Estaba ya y dije... ¡Ah! $7.99. Me traje en este porque... Me dieron los ganchos. La muchacha es que me las dio. Me voy a tirar. Es tan bonita. Se me hace muy bonita. ¿Cuánto dice que me ahorré? No dice, pero... $7.99. Me dijo después, dice... ¿Cuestan $15? Dije, ¿cómo? Ahí creció $7.99. Costaban $37. Son estas de aquí. Está hermosa. Déjame la prueba, espérame. Esa enlarge no me va a quedar. Y taran, taran. Taran. Taran, taran. Taran, taran. Taran, taran. Baby, ¿quieres ver mi shirt, honey? Miren qué bonita está. El color, miren. O sea, está hermoso. Es un color vino. Y me compré esta. Me iba a comprar otra. Otras que tienen como... Tenían florecitas y así. Le dije a Mimi, le dije... ¿Cómo ves? Me dijo, es que ya se va a acabar la temporada. Y miren. Está hermosa. Me compré esa y me compré esta otra. Déjenme la prueba y se las enseño, ¿ok? Déjenme la modelo. Pero sí me encanta. Está... Está muy bonita. Y está como que de aquí del brazo. Antes no me gustaba porque sentía como que se me diera muy espalduda. ¿Espalduda? ¿Espalduda? Ay, no, me probé los vestidos. Me encantaron, pero... Quería como que me dieran como esa forma así en la cintura. Pero no me la dieron como yo quería. Y uno me quedó bien, pero de los pechos me quedó apretado. Y me hacía bien en la cintura. Y dije, no, no, ni modo. Pero bueno, vamos a probar el otro. O sea, está hermosa. Me gusta mucho el color. Está muy bonita. Se me hace padre porque... Algo diferente. Algo que no estoy acostumbrada yo a usar. Pero está... Está muy bonita. Venga, me gustó bastante. Está súper padre. Así que atrévete a probar siempre algo nuevo. No te dé vergüenza. No te limites. ¿Ok? Así que bueno. Vamos a... Voy a ponerme la pijama porque ya... Está frío. Ya pude tener calentón. La pijama se me quedó frío. Chavalones, ya voy a acabar el vlog por hoy. Ahorita tengo que ponerme a hacer la... El almuerzo para hacer a mi mañana. Y él se quedó dormido ahí. Estaba ya acostado con él y se quedó bien dormido. Pero ahorita voy a hacer mi menú también. Ese es para esta semana. Aunque ando bien llena. Pero tengo que hacer el menú porque si no olviden. Si no me voy a enfocar como digo esta semana. Y bueno, esta semana quiero... Mi propósito es comer más verduras. Ya este va a ser... Que tengo aquí porque tengo aquí mi... Tengo mi menú. Cada semana les digo que hago mi menú. Este va a ser mi primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Mi quinto menú. Así que bueno, vamos a... Que va a ser para el 18 de septiembre. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 18 y 9, 20, 21, 22. Del 18 al 22. Así que bueno, me despido por hoy. Muchísimas gracias por haber estado más... Un día más con nosotros. Si te gustó este vlog, regálame un like. Suscríbete a nuestro canal en la parte de acá bajito. Y nos vemos realmente todos en el próximo video. Mañana... vaya bien y tengo fe que todo va a estar bien, así que bueno chavales, hasta mañana, oh, la frase que les pasa, espérenme. Ok chavales, vamos a despedirnos con esta frase, el plan de Dios es siempre el mejor, a veces el proceso es doloroso y difícil, pero recuerda que cuando Dios está en silencio, algo está haciendo por ti, así que bueno, me despido por hoy, muchísimas gracias, entonces los quiero bastante, recuerden eso, cuando tú pienses que nada es posible, cuando pienses que ya todo lo has dado y que tienes muchas ganas de rendirte, no lo hagas, no lo hagas, nunca pierdas la fe, nunca, nunca, nunca y échale muchas ganas, porque tú nunca sabes que te puede esperar el día de mañana, te lo digo por experiencia, ustedes saben mi historia y gracias a Dios, gracias a Dios, soy inmensamente feliz, gracias a Él, después de tanta espera, pero los quiero, nos vemos mañana, hasta luego.